Un viejo conocido de la afición oaxaqueña que durante 12 temporadas vistiera la camisola de los guerreros de Oaxaca, Cristian el Vaquero Quintero, habló sobre lo que fue su paso por la verde antequera, donde dejó muy buenas amistades y qué es lo que siente cada que juega contra su ex equipo. Gracias a ustedes primero por la invitación. Todo muy bien, hemos tenido un poquito de contratiempos ahí, empezamos lesionados, pero ya gracias a Dios el juego, el ritmo, ya estoy agarrando lo que es lo principal y con la bendición de estar aquí en este campo, que me vio hacer todo lo bonito de mi carrera. Yo siempre me ha gustado respetar a las personas, respeto a toda esta afición. Los que me vieron jugar, me vieron dar el 100, ahora que veo cómo me reciben, cómo me saludan, y ahí veo que hice bien las cosas, así es que cada vez que quisiera jugar todos los días en contra de ellos, me encanta jugar, me encanta jugar como todos, pero siempre que vengo para acá, pues imagínate, es una cosa que no se las puedo describir. No pudimos quedarnos con las ganas de preguntarle al Vaquero si volvería a Oaxaca después de su inesperada salida del club en el 2013. Pues nunca digo no, sí me gustaría, claro, pues aquí hice toda mi carrera, aquí pasé momentos muy bonitos, aquí crecieron mis hijos, aquí tengo muchos amigos, de modo que ojalá Dios me dé la oportunidad de estar algún día, ya sea como dirigente, como lo que sea, pero que me dieran la oportunidad y con todo gusto vendría con los ojos cerrados para acá. Un saludo para todos, ojalá sigan apoyando al equipo, Oaxaca tiene muy buen equipo, es una ciudad hermosa, yo adoro Oaxaca, así es que ojalá Dios les dé mucha salud para que sigan acudiendo al estadio y apoyar a su equipo. Con imágenes de Abad Nucrecio, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.